Que casi casi ya es una realidad, mi querido Eduardo. Durante más de dos años y medio, quien va a ser el... o quien de hecho es el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de las Empresas Productivas del Estado, subsidiaria y filial, es un nombre demasiado largo. Lo que antes era Pemex, ¿no? Sí, que... recordemos que Petróle Mexicano, que Empresa Productiva del Estado es Petróle Mexicano para concretar el asunto, ¿no? O sea, lo que nos hicieron es que... Un anuncio, Eduardo. Sí. Ya nada más nos falta que tal vez antes de días, es una fecha fatal, tal vez antes del 18 de marzo pueda darse ya la toma de nota que vendrá a sustituir al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Oye, ¿qué va a pasar con Romero de Champs? Pues Romero de Champs se supone que debe dejar ya el sindicato, ya todas las 36... Vamos a ser francos y sinceros. 32 de las 36 secciones en que está dividido el Sindicato Nacional a nivel de toda la República ya no soportan, ya no toleran a Carlos Romero de Champs. Mañana se van a adherir cerca de... o representantes van a venir cerca de 140.000 trabajadores asalariados, o sea, que son del sindicato, y pensionados, jubilados, y van a hacerle el pronunciamiento en favor de Eliel Flores Ángeles. Y nada más, incluso, déjame adelantarte, que todos los documentos que avalan el nombramiento de Eliel ya están en poder de la Secretaría del Trabajo. Por X o Z, vete a saber cuál fue la circunstancia real, no se ha podido o no han querido todavía darle la toma de nota. Pero con su matum es, estamos a días, quizá un par de semanas, mi querido Lalo, para que esto ya se dé un giro, un hito en la historia del sindicalismo en nuestro país. Mañana tienen planteado ustedes una conferencia de prensa, ¿nos podrías decir en dónde y a qué horas? Me gusta, Eduardo, a las 10 de la mañana, en el Salón Renato Leduc, del Club de Periodistas de México, que se ubica en Filomeno Mata, número 8, entre Tacuba y 5 de Mayo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. En cabeza, por supuesto, la rueda de prensa Eliel Flores Ángeles. No olviden ese nombre, mi querido Lalo. Bueno, pues vamos a estar al pendiente, por ahí va a estar Rubén Labastida, cubriendo la información, si nos los permites, Luis Réper Jaramillo. No, pues claro, nosotros somos los que necesitamos a ustedes, mi querido Lalo, los medios son los más importantes que existen en este país para mantener informada a este amplio auditorio que tienes de tu noticiario, mi querido Eduardo. Pues te agradezco mucho el que nos hayas tomado la llamada y nos hicieras este asunto. Como ven ustedes, muchas gracias, Luis Réper Jaramillo. Hasta luego. Como ven ustedes, ya dicen que va tanto el cántaro al agua hasta que se rompe, y aquí ya se dio la posición en que un nuevo sindicato toma la estafeta para reorganizarse con estas empresas productivas del Estado. Petróleos mexicanos, hay que recordar, prácticamente ha desaparecido y nada más ha quedado la razón social, el membrete. Pemex, lo que administra actualmente son las franquicias de las gasolinerías. Las empresas productivas del Estado se dividieron en cinco grandes empresas que ahora requieren de un nuevo sindicato. Ojalá que ahora sí lo hagan con una visión uno de Estado y de bien de la nación. Que no sigan en esas raterías que se dieron a lo largo de más de ochenta años. Rubén Labastida, ¿tienes boletitos? Efectivamente, bueno, pues la la premier de la película mientras el lobo no está, se está ¿sabes?